La tasa de seguridad para Cali y el Valle, aprobada por la Asamblea, que busca no dejar en manos de la delincuencia a la gente, los comerciantes, la empresa y a los inversionistas, y que no pagarán los estratos 1, 2 y 3, definió que de acuerdo con el consumo de energía, el estrato 4 pagará el 1%, los estratos 5 y 6 el 2% y el comercio y la industria el 1.7%. Si las ciudades no son seguras y el departamento no es seguro, la inversión no va a llegar, por el contrario se van a ir, de hecho ya me han hecho manifestaciones empresarios importantes de las confecciones, que si no garantizamos la seguridad ellos se van a llevar sus empresas desde la ciudad de Cali para otras ciudades como Barranquilla, por ejemplo, que tiene la tasa que ya se ha apropiado de ella y que garantiza la seguridad de todos los ciudadanos y de las empresas que se instalan en ella. Según estos porcentajes, un ejemplo tipo por familia sería, el estrato 4 con un consumo de 100 mil pesos aportará mil pesos mensuales, los estratos 5 y 6 que son unos 47 mil usuarios pagarán un promedio de mil 500 pesos, una empresa que consuma al mes un millón 500 mil pesos aportará 25 mil 500 pesos, las grandes compañías del valle catalogadas grandes consumidoras de energía aportarán un tope máximo de 13 millones de pesos al año. Eso significa que mensualmente van a pagar un millón de pesos, es un aporte que se está dando a través de la tasa para la seguridad, que a cambio se les va a brindar a nivel departamental corredores de seguridad, la gobernadora del valle ha propuesto en su plan de trabajo, en el plan integral de seguridad y convivencia, zonas seguras, territorios en paz. Se conformará una comisión de seguimiento a las inversiones de la tasa de seguridad que empezará a regir en el 2017 por un periodo de tres años.